I'm gonna leave you Me besaste de fuentes, no Soy adicto a tus besos, soy Un loco perdido, enamorado Siempre en mi mente Loco por ti estoy Me tienes hechizado Tú eres mi luz Y mi oscuridad Por ti soy Ángel y diablo Tú mi milagro Me besas y me vuelves loco Tú mi pecado Y por ti traigo la tierra Subo al cielo y me caigo Ángel y diablo Tú mi milagro Me besas y me vuelves loco Tú mi pecado Y por ti traigo la tierra Subo al cielo y me caigo Ángel y diablo Por ti Ángel y diablo Es tu fuego que me quema Que me corre por las venas Cuando te tengo cerca Yo soy el bueno y soy el malo Lo que quieras yo lo hago Solo pídelo nena Ah, 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 ah Esta noche es ser lo lento Dejar atrás el remordimiento Prender en fuego la habitación Bésame con boca de santa Hazme el amor como una diabla Sellemos este pacto con esto Héroe o villano Demonio y santo Por ti yo soy así sin pensarlo Ángel y diablo Tú mi milagro Me besas y me vuelves loco Tú mi pecado Y por ti traigo la tierra Subo al cielo y me caigo Ángel y diablo Tú mi milagro Me besas y me vuelves loco Tú mi pecado Y por ti traigo la tierra Subo al cielo y me caigo Ángel y diablo Por ti Ángel y diablo Yo me confío Ok There is no time to waste Y no sabemos si habrá Un mañana Esta atracción de los dos Este fuego en mi interior Me eleva al cielo Y despacio me baja Ángel y diablo Por ti me convertí Yo no soy así You make me feel Ok There is no time to waste Y no sabemos si habrá Un mañana Ángel y diablo Mambo Kings We coming fresh Esta es la combinación que nunca falla Mucha química Mambo Kings Mambo Kings The King of Romans The King of Romans Por ti me convertí Yo no soy así Ángel y diablo Ambo Kings Bye